Hoy 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 Todo es ideal Quizás Para enamorarnos Hoy Yo te esperaré Y mi gran amor Te declararé Yo Te acariciaré Y tú Cogerás mis manos Yo Yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy Yo me debo a ti De ti Vivo enamorada Yo Quiero conseguir Que tu amor también Sea para mí Yo Yo te acariciaré Te acariciaré Y tú Cogerás mis manos Yo Yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy Si Yo me debo a ti De ti Vivo enamorada Yo Quiero conseguir Que tu amor también Sea para mí El tiempo pasará El tiempo pasará Y aquí Puede que volvamos Si Todo es realidad Si es verdad Tu amor Nada cambiará Yo Te acariciaré Te acariciaré Y tú Cogerás mis manos Yo Yo Te abrazaré Tú Me besarás Yo Te besaré Hoy Hoy Ya no sale El sol El cielo Se ve nublado Hoy Que lloviendo está Yo te esperaré Para pasear La 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 Gracias.